Radio Bebe Digital Mágica La voz poder de las comunidades Mensaje anual para el pueblo Uno de los éxitos más destacados de nuestra política exterior de dignidad Bolivariana Y de defensa de los grandes intereses del país Estuvo representado En el apoyo que recibimos a nivel mundial Con motivo de la agresión del decreto Firmado por el presidente Obama El 9 de marzo del año 2015 Con base a este pronunciamiento internacional Como jefe de Estado Quiero desde esta tribuna De la Asamblea Nacional Y pedir el apoyo unánime De la Asamblea Nacional Para que el presidente Barack Obama No ratifique el decreto de agresión Que califica Venezuela Como una amenaza para los Estados Unidos El próximo 9 de marzo En donde ese decreto Debe ser derogado Mensaje anual para el pueblo Radio TV Digital Mágica Mágica La voz poder de las comunidades En donde ese sistema matriz En donde ese sistema matriz Debe el valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En donde ese sistema matriz Ese Minh